La controversia por la supuesta evasión de impuestos de Donald Trump, un video divulgado hace unos días en el que el magnate degrada a las mujeres y una reunión con un grupo de mujeres supuestamente acosadas por el expresidente Bill Clinton marcaron las horas previas al segundo debate entre el candidato republicano y la democracia Hillary Clinton en la carrera hacia la Casa Blanca. El evento que se realizó en la Universidad de Washington en Missouri fue más interactivo que el primero. Ambos contrincantes respondieron tanto a las preguntas de los moderadores como a las del público. Clinton llegó a este cara a cara con una ventaja de casi 5 puntos porcentuales. La polémica de los e-mails de Clinton, la lucha contra ISIS, Rusia y Siria fueron también puntos de discusión. La 10 o la 12a que se ha denunciado por la guerra en Irak, tenemos la campaña de Donald Trump ha estado marcada desde su inicio en junio de 2015, de muchas polémicas, pero la que más ha impactado fue la que surgió este fin de semana con ese video del cual hemos estado hablando desde el inicio del programa y por supuesto el tema no estuvo fuera del debate del día de ayer, sin duda la sensación que daba era que en un comienzo era tratar de sacarse los trapitos sucios uno al otro y ese video se entró la primera pregunta de una vez. Es que el punto era ese, yo creo que los moderadores quedaban mal si de entrada no le hacían la pregunta a Donald Trump sobre el video, sobre lo que había dicho hace algunos años sobre el trato a las mujeres, pero quedaba mal y digo yo que cambió también el esquema del debate. Arrancando por ahí, luego pasan al tema de los e-mails de Hillary Clinton y ya al final es donde se empiezan a centrar en temas relacionados con todo lo que tiene que ver con Estados Unidos. En esta parte del programa vamos a escuchar algunos apartes de este debate para quienes no lo pudieron ver y para quienes lo vieron recordemos y lo vamos a analizar un poco con un demócrata y con un republicano para ver quién podría haber ganado, pero vamos a invitarlos a revisar esa primera pregunta sobre ese video y la forma en la que Donald Trump lo califica de charla, de vestuario, dijo no sentíense orgulloso de él y negó haber atacado sexualmente a mujeres, escuchemos. Lo que todos vimos y oímos el viernes fue Donald hablando sobre las mujeres, lo que piensa sobre las mujeres, lo que le hace a las mujeres. Y él ha dicho que el video no representa quién es, pero creo que es claro que cualquier persona que lo haya oído representa exactamente lo que él es. Porque hemos visto esto en la campaña, lo hemos visto insultar a las mujeres, lo hemos visto agredir a las mujeres, bajarlas, rankearlas del 1 al 10, lo hemos visto avergonzando a las mujeres en la televisión y en Twitter. Lo vimos después del primer debate, denigrando la ex Miss Universo en los términos más personales, así que sí, este es Donald Trump. Eso fue una charla y no me siento orgulloso. Soy una persona que tiene un gran respeto por las personas, por mi familia, por las personas de este país y claramente no me siento orgulloso. Pero eso fue simplemente algo que ocurrió. Si miras a Bill Clinton, es mucho peor. Lo mío son palabras y lo de él son acciones. Lo que él le ha hecho a las mujeres, no ha habido nadie en la historia de la política, en esta nación, que ha sido tan abusivo con las mujeres. Entonces puedes decir de cualquier manera como quieran decirlo, pero Bill Clinton fue abusivo con las mujeres. Y Hillary Clinton atacó a esas mujeres. Y las atacó de manera viciosa. Cuatro de ellas están aquí esta noche. Las mujeres, una de ellas, una gran mujer, a los 12 años, fue violada. A los 12, y su cliente, ella lo representó. Y ella se ve riendo en dos ocasiones diferentes. Kathy Shelton, esa mujer joven, está aquí con nosotros esta noche. Entonces, no me digan sobre palabras. Yo absolutamente pido perdón por esas palabras. Pero son cosas que la gente dice. Pero cuando lo que hizo el presidente Clinton hizo, él perdió su licencia para practicar la ley. Tuvo que pagar una multa a una de esas mujeres, a Paula Jones, que también está aquí esta noche. Y voy a decirles que cuando Hillary trae estas cosas y habla de las palabras que yo dije hace 11 años, yo pienso que es una desgracia y pienso que ella debería sentirse avergonzada, si quieren decir, si quieren saber la verdad. Bueno, y así empezaba con el tema de Donald Trump, con el tema del video polémico sobre el trato de las mujeres, a lo que Trump inmediatamente, después de que responde, después de que dice que se equivoca y todo, empieza a hablar del tema de los correos de Hillary Clinton. Ataca a él. Pero la atacó. La atacó hasta el punto de decir que si él estuviera como presidente, nombraría un fiscal especial para el caso de Hillary Clinton y los correos, y dijo que si por él fuera, estaría en la cárcel. Hillary Clinton estaría en la cárcel. Así lo dijo textualmente en un ataque directo hacia la exsecretaría. Creo que de los ataques más fuertes que ha tenido... Ese pedazo de la exsecretaría fue directo contra ella. Ahora Clinton volvió con su discurso que nos ha tenido acostumbrados desde que salió a la luz pública toda esta polémica, ha dicho que cometió un error al usar su correo electrónico y su servidor privado, y se declaró muy comprometido a tomar... El primer debate dijo lo mismo, dijo pido perdón y si me tocaría hacer el... o enfrentar a esa situación, no lo volvería a hacer. Ese es el discurso que ella ha tenido y creo que ahí no se va a salir del libreto. Lo mismo que le pasó a Trump. Ya Trump ayer dijo pido perdón, no lo vuelvo a hacer y eso va a mantener el resto de la campaña. Vamos a escuchar si te parece ese otro ataque, ese dimi-direte que hubo ayer en ese debate. Escuchemos. Quiero que todos lo oigan, eso fue un error. Tomo la responsabilidad por usar un e-mail personal. Obviamente, si volviera a pasar, no lo haría, no voy a tener excusas. Fue un error. Y lo siento mucho, pero también pienso que es importante señalar donde están algunas acusaciones, sin fundamento de unas y las otras, después de un año de investigación, no hay evidencia de que alguien hackeó el servidor que yo estaba usando. Y no hay evidencia de que alguien fuera señalado que ningún material clasificado terminará en manos erróneas. Solo no es verdad. ¿Entonces usted no los borró? ¿No los borró? Son e-mails personales, no son oficiales. Sí, tal vez 35,000. Sí, claro. ¿Y nosotros? Bueno, otro de los temas, Jesús, fue lo del pago de impuestos que también ha estado... Porque la verdad es que toda la campaña ha estado llena de acusaciones mutuas. Mientras Trump acusa a Clinton con el tema de los e-mails, Clinton lo acusa a él por haber eludido el pago de impuestos hasta 1995. Se dio en punto en el debate pasado. Y aquí ya sí quisieron tratarlo. Aquí ya hubo por lo menos un reconocimiento de parte de Donald Trump. ¿Cómo va a escucharlo? No, claro, pero digamos los televidentes dónde está el reconocimiento. Él dice que sí. Sí, que sí, sí. Que evadió impuestos y que creo que se le olvidó, pasó por declarar más de 900 millones de dólares. Lo que dice es que él hace uso de la ley que le permite al declararse en bancarrota no pagar impuestos. Por las pérdidas, por las pérdidas no pagaría el impuesto. Pero, sin embargo, dice que él sí ha estado pagando cientos de millones de dólares, al igual que una cantidad de donantes de la campaña, porque se lo dijo directamente a Hillary Clinton anoche, le nombró y le dijo... Varias personas. Gente que usted le está ganando en la campaña no ha pagado impuestos. Y le nombró dos o tres personas muy cercanas a los Clinton. Vamos a escucharlo. Bueno, y lo de los impuestos es muy simple. Mientras, primero que todo, pagó cientos de millones de dólares en impuestos. Muchos de sus amigos, como Warren Buffett, tenía grandes deducciones masivas. George Soros, que también es amigo de ella, también tuvo grandes deducciones. Las personas que le están dando dinero, las personas que pueden ser más comerciales que yo, les dan deducciones masivas. Yo pago cientos de millones en impuestos, pero, pero, una vez que se acaben mis auditorías, yo las voy a liberar, las voy a revelar. Una de las grandes previsiones, como para personas como yo, para ser honesto, yo doy mucho cuando me lanzo, porque conozco el código de impuestos. Y ella pudo haber hecho esto hace años, ella estuvo en el Senado, ella se queja de que Donald Trump se tomó ventaja del código de impuestos. ¿Por qué no lo cambió? ¿Por qué no lo cambió cuando era senadora? La razón por la cual no lo cambió es porque sus amigos tienen las mismas beneficios que yo. Y eso se pudo haber cambiado, pero usted no lo cambió porque todas estas personas le dan el dinero para que usted pueda lanzar ataques contra Donald Trump y campañas negativas. Y yo he dicho esto en otras cosas, he escuchado a Hillary Clinton quejarse de diferentes cosas, pero ella ha estado ahí desde hace 30 años, ha estado haciendo esto, y nunca cambia, y nunca va a cambiar, nunca va a cambiar. Bueno, y al final, Karen y Televidentes, el momento de distensión y quizás el momento más llamativo a lo largo de todo el debate, y se debió a una pregunta que llegó de parte de uno de los periodistas y de la gente que estaba invitada. Sí, porque en el esquema de ayer era distinto al esquema anterior, porque la gente podía participar haciendo preguntas. Se podía participar vía online, enviando las preguntas, y también unos periodistas alrededor de los moderadores tenían unas ya escritas, y al final, faltando tres minutos para que se acabe el debate, uno de los moderadores le da la palabra a uno de ellos, y la pregunta rompió todo el esquema, y era, ¿qué le alaba a usted a su rival? Porque le dice, no todo debe ser malo, no todo debe ser ataques. Entonces, empieza contestando Hillary Clinton, alabando a Donald Trump, y después Trump le echa algunas flores a Hillary Clinton. Bueno, específicamente, Hillary Clinton dice a Donald Trump que alaba a sus hijos, reconoce que son capaces. Es que lo que pasa es, ¿qué es lo mejor que tiene? Y ella dice, pues, sus hijos. Lo mejor que tiene son los hijos, exacto. Y él dice, ella es una luchadora. Sin duda, una de las palabras que pocos se han visto en esta campaña, que ha estado dedicada prácticamente a ataques mutuos. Vamos a escucharlos. Miren, respeto a sus hijos. Sus hijos son capaces y devotos. Y creo que eso dice mucho sobre Donald. No estoy de acuerdo con nada de lo que dice o hace, pero sí respeto esto. Y creo que es algo que como madre y abuela es muy importante para mí. Así que creo que estas elecciones se han convertido en algo tan conflictivo porque hay mucho en juego. Y esto no son unas elecciones ordinarias. Vamos a estar eligiendo a un presidente que va a tener unas políticas, no solo para los próximos cuatro años, sino para muchas decisiones importantes que tenemos que hacer aquí, en nuestra casa y en el mundo, desde la Corte Suprema hasta la energía y mucho más. Así que hay mucho juego en estas elecciones. Y por eso es que trato de tener políticas específicas y planes, tratar de sacarlo de lo personal y ponerlo en lo que yo quiero hacer como presidente. Y por eso espero que las personas puedan chequear esto ellas mismas para que puedan ver que sí, pasé 30 años, tal vez un poco más, trabajando para ayudar a los niños y a las familias. Y quisiera tener toda esta experiencia y llevarla a la Casa Blanca para hacerlo todos los días. Bueno, yo considero lo que ella dice sobre mis hijos algo muy bueno, un gran cumplimiento, cumplido, pero es algo muy bueno. Yo me siento muy orgulloso de mis hijos y ellos han hecho algo maravilloso, un gran trabajo, han sido chicos increíbles, entonces considero eso como un cumplido. Voy a decir esto sobre Hillary. Ella no se rinde, ella no se rinde y eso lo respeto. Lo digo como es, ella es una luchadora, no estoy de acuerdo con mucho de las cosas por las cuales lucha y estoy en desacuerdo con su juicio en muchos casos, pero ella sí pelea duro y no se rinde y considero que esa es una gran cualidad. Bueno, y para analizar este segundo debate en camino a la Casa Blanca, vamos a saludar en Miami, Florida, a Leonardo Durán. Ella es presidenta de la bancada hispana del condado de Miami-Dade y también estratega demócrata. Un buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Karen y Jesús? Gracias por invitarme. Y también saludamos en Miami, Florida, Julio Schilling, analista político republicano, escritor, politólogo. Gracias por estar con nosotros, Julio. Bienvenido. Encantado de Karen y Jesús estar con ustedes y con el canal de las Américas, NTN24. Yo quiero comenzar haciendo una pregunta, Jesús, si me permites, a ambos. Y es un comentario que incluso cuando llegué a la redacción, hoy lo hacíamos entre los compañeros, y es que da la sensación que estos debates, tanto el primero como el de ayer, pero el de ayer especialmente, la sensación de que se basa en ataques entre uno a otro, el tema del video, el tema de los impuestos, el tema de los emails, y poco se habla de las propuestas de gobierno. ¿No creen ustedes que le hace daño a la política estadounidense el hecho de que los dos candidatos a ocupar el puesto más importante de la nación se estén centrando en atacarse uno al otro y no en lanzar propuestas? Comienzo con la señora Leonardo con su respuesta, pero también quiero escuchar al señor Schilling. Bueno, sí, desgraciadamente Donald Trump ha rebajado la categoría de las elecciones en los Estados Unidos, porque ya ha pasado de ser un reality showman a ser un cirquero de tercera categoría. Entonces, anoche pudimos ver un Donald Trump incoherente, anoche pudimos ver un Donald Trump que mostró en realidad quién era, anoche pudimos ver los ataques personales y anoche pudimos ver cómo le empezó este debate con un circo para los Estados Unidos. Desgraciadamente eso es lo que tenemos como candidato al Partido Republicano, tiene que revisarse, lo he dicho en varias ocasiones, no creo que exista ya Partido Republicano y las personas que defiendan la conducta de Donald Trump son personas totalmente irresponsables. Así es que, no, no me sorprendió, así como dijo la próxima presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton, Donald Trump es quien se mostró ayer, es quien se mostró cuando habló de la manera que habló, de una manera misógena, de una manera machista, de una manera deplorable sobre las mujeres en ese video cuando tenía 59 años. Ese es quien es Donald Trump. Demostró el mundo en realidad. ¿Qué va a pasar o qué podría pasar si un hombre, como dice la secretaria Hillary Clinton, que no tiene la capacidad emocional ni el temperamento para ser presidente de esta agrandación, y mucho menos ser el líder del mundo libre? Oye, pero lo cierto, señor Schilling, y usted me va a responder esto, lo cierto es que no es solamente Trump, porque los dos se centran en atacarse uno al otro. Bueno, mira, te voy a contestar la pregunta, Karen. La política, lamentablemente, en una democracia, pues, vemos lo que algunos llaman, la verdad, ataques personales, personalizar las elecciones, pero es que realmente esto se trata del sentido de juicio, y es realmente un gran, para usar la palabra, un circo, ver como la pareja más corrupta en la política norteamericana, primero Hillary Clinton, quien sin lugar a dudas debería de estar presa, y su esposo Bill Clinton también por abuso sexual, por abuso de poder, que desde hace 38 años viene abusando a mujeres, acosando a mujeres. Hay más de 15 testimonios firmados de mujeres que Bill Clinton directamente las ha acosado contra su deseo y su voluntad, abusando de su poder desde que era gobernador del estado de Arkansas. Así que a mí me parece realmente un gran circo, como la prensa se presta a tirar piedras en una casa de vidrio con una pareja, en este caso, Hillary Clinton, de nuevo, que debería de estar en la cárcel por sus acciones, personas que han hecho muchísimo menos, están cumpliendo cárcel por lo que ella hizo, y su esposo, que quieren hablar de precisamente acoso sexual, abuso de poder, en algunos casos esta violación, él tiene una señora que ha dado un testimonio que él la violó cuando estaba haciendo campaña para gobernador del estado, y hay testimonio de policías que lo servían como gobernador y agente del servicio secreto, que como presidente le facilitaron encuentros sexuales al presidente y mujeres, repito, que han dado testimonio de Bill Clinton precisamente hacer lo que Donald Trump ha de hacer. Así que la gran hipocresía y el gran circo realmente es eso, es los medios de la prensa, y cómo se tolera que una candidata como Hillary Clinton esté donde está y que tenga el descaro, que ella citó ayer a la primera dama Michelle Obama, y hay que recordar que Michelle Obama dijo, cuando estaba su esposo compitiendo para poder contra Hillary Clinton, dijo que cómo ella, si no puede cuidar su propia casa, se merece cuidar la casa blanca. Eso lo dijo Michelle Obama, me sorprende que Hillary Clinton la esté usando. Así que esa es la realidad, y si hay problemas de juicio muy severos, lo que pasa es que de nuevo estamos mirando estilo contra sustancia. Entonces el ataque al estilo de Donald Trump es una cosa, pero no se puede ignorar ni pasar por alto la sustancia criminal que hay detrás de la candidata Hillary Clinton y su esposo, de nuevo, precisamente cumpliendo con actos que Donald Trump habla en convenciones privadas. Yo me voy a permitir interrumpir. Sí, pero déjeme plantear la pregunta, Leonardo, para que sigamos en el mismo estilo. Nunca en la historia de los Estados Unidos había visto un candidato a la presidencia decir que va a meter preso a otro candidato a la presidencia de este país. A mí me pareció que estaba en un país donde había una dictadura. A mí me pareció que estábamos hablando de una dictadura. Nunca en la vida había visto un hombre como Donald Trump tratando de obtener la presidencia. Por favor, Hillary Clinton, tiene razón, vino sustancia. Cada vez que él trataba de hablar de los temas importantes de esta nación, él salía con ataques personales. Porque Donald Trump no tiene absolutamente nada en el cerebro. Donald Trump tiene la atención, un déficit de atención de un niño de tres años. No lo veía ayer como se paseaba con un lobo encarcelado tratando de atacarla. Se veía como un lobo atacando a su presa anoche. Entonces, déjame decirte algo. Y es lamentable que los republicanos, porque para mí la democracia es sumamente importante, y tener una persona como Donald Trump, candidato a la presidencia de los Estados Unidos, manda un mensaje de lo que no somos. Porque los Estados Unidos es el país más grande y mejor del mundo. Yo vivo aquí desde hace más de 30 años, yo he crecido en este país, yo he obtenido el sueño americano que sí existe y que sí Hillary Clinton va a continuar con la esperanza que le ofrece al mundo este país. No denigrando inmigrantes, no construyendo muros, no siendo misógenos, no hablando de los genitales de las mujeres y de cómo conquistar mujeres casadas, incitando al adulterio en público y relajando, no haciendo ese tipo de acusaciones y ese tipo de declaraciones que solamente denigran a esta gran nación. Así es que no, lo siento mucho, no hay comparación, es como comparar manzanas con piedras. Así es que en ese sentido no voy a aceptar como mujer, como mujer, porque nosotros las mujeres vamos a decidir las elecciones de este país. Y si tú viste el poll de anoche, que fue un 57% de los que se ha contado, no te molestan las elecciones que se han contado a las mujeres. No, no estoy molestando, no estoy molestando, simplemente estoy defendiendo lo que están tratando de defenderse de los que se han contado. Pero no te molestan las acusaciones, no te molestan las elecciones, no te molestan los que se tienen acostumbrados a los zorro de Donald Trump. Donald Trump es una serpiente que se ha contado flanca y traza de... No, no te molestan, no te molestan las elecciones que se han contado con mentiras y manipulaciones. Muy bien, Julio, por favor. Me causa de gracia, la otra invitada, siento ofensa por las palabras de Bill Clinton, pero no te ofende como mujer las acciones de Bill Clinton contra las mujeres, eso sí que no te ofende, ¿verdad? O sea, esta es una gran hipocresía y ha dado un discurso de simbología, me parece maravilloso, no te ofende las acciones de Bill Clinton, o sea, que es cuestión de récord público, ahí sí que no te ofende, no te ofende su banal abusivo contra mujeres, su escándalo de poder, eso no te molesta. Realmente una conducta abusiva, abusiva, que es un hombre abusador emocional. Y no te molestan las acciones abusivas a las mujeres, por lo que dijo anoche, poner a esa mujer enfrente de ella fue un abuso, un abuso de poder, un abuso emocional y un abuso a las mujeres. Leonardo y Julio, les voy a pedir un favor, Leonardo, Leonardo dijo que Julio vamos a seguir avanzando en el cuestionario y tratemos de no caer en lo mismo que cayeron ayer Trump y Hillary Clinton por el beneficio de nuestros televidentes. Me parece que para salirnos un poco del tema de los ataques, les propongo a los dos que hablemos de qué faltó ayer en el debate en cuanto a temas de importancia y relevancia. Yo sé que el tema de los emails le importa a los estadounidenses, le importa el tema también del video de Donald Trump, pero hablemos de la economía, hablemos de la seguridad, hablemos de los temas realmente que van de fondo para muchos estadounidenses. ¿Qué creen ustedes que hizo falta ayer en el debate? Y empiezo con Julio. Primero hay que aclarar la ignorancia, no se puede permitir que personas saquen de contexto, o sea, que dice que ninguna vez en la vida se ha visto a alguien acusar. La ministra de Estado se reunió con el expresidente, el esposo de Hillary Clinton, semanas antes del veredicto de que se acusaba o no, eso es completamente fuera del establecimiento de la democracia. Eso es burla, es una burla, un estado de derecho. Ahí sí que no hay ofensa. Entonces se ofende cuando Donald Trump dice lo que es el comentario de enormes cantidades de juristas, que Hillary Clinton debería de estar presa y que ha habido un doble estándar. Y me parecería maravilloso que se hablara de precisamente los temas, pero fue Hillary Clinton la que se lanzó hacia el ataque, la verdad, sobre el lenguaje inapropiado, una conversación privada que usó Donald Trump. Sin embargo, ¿cómo tiene el descaro, cómo tiene la cara dura de decir eso? Una familia que en efecto se ha enriquecido con más de 230 millones de dólares por influencia política desde el 2002, que su esposo ha hecho lo que Donald Trump estaba diciendo que le gustaría hacer, por favor, es un descaro. Pero sí, los temas me parecen que son muy importantes. Yo creo que Hillary Clinton es la que trata de esquivar Donald Trump ha hecho preciso su desacuerdo con muchos de los tratados comerciales y como muchas de las personas que el Partido Demócrata se quiera apoderar y decir que representan, han quedado atrás particularmente las minorías y los afroamericanos, que en las ciudades norteamericanas existe un desempleo de más del 30% entre la juventud afroamericana, donde está la política que los ha ayudado Hillary Clinton lleva asociado al poder desde hace mucho tiempo. En política exterior, por ella propiamente habla de la amenaza de Irán en la relación que tiene con Rusia y Siria. Bueno, le acaba de dar 150 mil millones de dólares a Irán, que concuerdo que es una seria amenaza. Y cuando habla de Rusia y la relación con Rusia, ella autorizó la venta de uranio a empresas liadas al Estado ruso. Así que ella lo autorizó porque han sido donantes a la fundación Clinton, que han recibido más de 2 mil millones de dólares, retienen el 90% de ese dinero. Y es lo que costea el estilo de vida que tiene Bill Clinton, Hillary Clinton y su hija. Es un descaro colosal lo que estamos viendo. Y precisamente todo esto del correo electrónico es para esquivar las actividades, para ocultar. Porque no es correo privado, por email privado, es servidor privado, para poder destruir evidencia que la vincula a ella con favores políticos y el enriquecimiento ilícito. Muy bien, Leonardo, la escuchamos sobre lo que hizo falta ayer en los temas distintos a los de los emails y a los de los videos. Vamos a hablar de sustancia. Vamos a hablar de sustancia, porque vamos a hablar de sustancia. Tú pediste que habláramos de sustancia. Vamos a hablar primero de relaciones internacionales, de cómo Donald Trump estuvo en desacuerdo. Anuló las declaraciones de su vicepresidente, el señor Pence, cuando dijo que él no estaba de acuerdo con la posición que él tenía con Irán, con Siria y con Rusia. Que los rusos, los iraníes y Assad estaban matando a ISIS. Pero él no pensó en la gente que está en Alepo, en los refugiados que están en Alepo. Vamos a hablar del sistema de salud. La secretaria dijo anoche que ella va a expandir y a mejorar el Affordable Care Act, o sea, el Obamacare, lo que se conoce como Obamacare. Pero que va a dejar que si tú tienes un hijo que tiene 26 años y que vive en tu casa, tú puedes estar bajo el seguro de los padres. Si tú tienes una condición preexistente como cáncer, leucemia, diabetes, tú en ninguna compañía de seguro puedes negarte seguro. Si tú eres mujer, y como antes pagamos las mujeres, mucho más seguro porque podríamos quedarnos embarazadas, nos va a quitar eso también. Vamos a hablar de la educación. Vamos a hablar de las universidades, de darle la oportunidad de tener a los estudiantes cuatro años sin tener que pagar. Y si van a pagar sin tener impuesto. Y podrían también usar servicios comunitarios y servicios de la universidad para quitarse parte de la deuda de impuesto. Vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo, si queremos hablar y mejorar este país. Nosotros tenemos una relación internacional. Este país no es una isla. Este país es el foco y este país es la guía del mundo. Y tener a alguien que tiene la capacidad, la preparación de lidiar, de hacer acuerdos, de evitar ataques nucleares sin necesidad, de un solo tiro, es importantísimo. Los tiempos que estamos viviendo ahora necesitan una mujer como Hillary Clinton en el poder. Si quieres seguir hablando de temas, podemos hablar de todos los temas. Lo que sí no tienen ellos es temas de qué hablar. Porque la economía, por ejemplo, lo que le decimos nosotros aquí, el trickle down economics, que es darle al 1%, a las personas millonarias de este país, darle beneficios, y porque ellos dicen que tienen más beneficios y menos taxes, va a pasar abajo. Lo que eso se ha probado, que no funciona. Esa fue la misma economía que llevó el gobierno de George W. Bush a la gran estafa del 2008 y a la implosión del mercado de real estate en los Estados Unidos. Vamos a hablar de lo que tú quieras. Podemos hablar porque yo, como sabes, desde Hillary Clinton sigo en políticas y yo sí estoy enterada y por eso la estoy apoyando. Porque ella es una candidata de sustancia. No, vamos a hablar de los temas, pero dentro de un contexto serio de los hechos, no en discursos inventados que realmente no traen nada a la realidad de culpar y sin tratar de simplificar todo, en una simplificación de los hechos. No, si quieres hablar de economía, de lo que se llama el trickle down theory, la teoría y la reducción. Por ejemplo, te voy a hacer la pregunta, ¿con qué vas a emplazar, con qué vas a emplazar, ¿con qué vas a emplazar, con qué vas a emplazar, yo tengo una sola pregunta que tú me das, de hacerte a ti. ¿Con qué vas a emplazar un gobierno de Donald Trump en ObamaCare? ¿Con qué lo vas a emplazar sin destacar el sistema de salud de los Estados Unidos? ¿Quién me está hablando, Karen, o me está hablando la otra invitada? ¿Quién fue la que hizo la pregunta? La otra invitada, porque estamos hablando de políticas. Yo te estoy preguntando algo que me preocupa a mí, porque estoy en un trabajo en la salud. ¿Con qué va a emplazar un gobierno de Donald Trump, que lo va a matar, si lo va a destruir? ¿Con qué lo va a emplazar? Quiero que me hables de eso, por favor. Primero que yo sepa, tú no eres la conductora, o sea, yo entiendo que quieres tratar de ganar el mayor punto de acción, muy difícil, pero a ti no te eligieron para ser conductora del programa. Voy a contestar, tratar de aclarar las otras falsedades que dijiste, y después con mucho gusto te contesto esto, pero no me interrumpas. Mira, estamos en la peor recuperación en la historia. La economía, la razón por la cual el desempleo está tan bajo es porque muchas personas han abandonado lo que es el sector laboral. La pobreza ha incrementado en los Estados Unidos, lo repito, la pobreza ha incrementado bajo el reloj de Barack Obama y de su candidata para seguir su tercer mandato. La propuesta de Hillary Clinton de incrementar los impuestos, esta idea de que incrementando los impuestos, de distribuir la riqueza, en vez de estar apostando por ampliar la torta y crear más riqueza, es lo que más fundamenta la miseria en el mundo, y ayuda a que los que estén arriba estén mejor, porque lo que sí es cierto es que bajo el reloj de Barack Obama, precisamente los que más dinero ganan, se han hecho mucho más ricos, y hemos visto como tanto la clase media que ha perdido gran parte de sus trabajos por políticas que Hillary Clinton ha apoyado, y los que menos están abajo, que se han empobrecido más con este clientilismo que el presidente Obama y Hillary Clinton siguen promoviendo. Así que me parece maravilloso que llevemos esta discusión a lo que es la teoría económica. Recordemos que la cuestión de la reducción de impuestos para ampliar economías no es una cuestión republicana. El presidente John Kennedy pasó también a uno de los recortes de impuestos más grandes en la historia y trabajó maravillosamente bien. Así que es un principio que sí funciona. Es irresponsable decir que la crisis financiera fue producto de eso. Y con respecto al seguro de salud que mencionó la invitada demócrata, por supuesto que el partido demócrata y el candidato Donald Trump tiene una respuesta. Y yo creo que los puntos de no le darle cobertura a alguien con condiciones preexistentes es una cosa válida y está aquí para quedarse. Pero hay una realidad. Las compañías de seguro están abandonando la participación en el cuidado de salud federal norteamericano. Están abandonando porque no pueden costear los costos, porque no se han seguido reformas en el lado legal para demandas y otro tipo de fraudes que existen en el sistema, que los demócratas siempre se han opuesto a eso. Entonces, realmente el problema es mucho, mucho más complejo. Y sí, la idea de que el candidato Donald Trump, convertido en presidente, dejaría fuera a todas esas personas de seguro, es una mentira, es una falsedad más. Muy bien, les queremos agradecer a los dos, pidiéndoles disculpas, porque se nos quedó corto el tiempo, el formato del programa a la mañana no nos da más tiempo, pero en NETN24 tenemos espacios de debate y Julio lo sabe, ha participado muchas veces Julio en Suma de Noticia y con seguridad, Leonardo también conoce nuestra programación. Así que yo creo que vamos a tenerlo a ustedes como invitados. Viene un tercer debate el día 19 de octubre, así que vamos a poder regresar con ustedes para conocer sus opiniones. Les agradecemos por estar. Él es Julio Shilin, analista político republicano, escritor, politólogo. Julio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Encantado. Gracias. Y a Leonardo Durán, presidente de la bancada, para el programa de hoy. Gracias por favor, para que me diga un punto com, para que puedan ver la verdad. Muchísimas gracias. El político no pagado. Muchísimas gracias. A todos, sin duda, el debate también aquí en NETN24, ayuda también un poco para que se conozca aquellos temas que no se trataron en el debate de ayer de los candidatos. Y ojo, que el siguiente debate es 19 de octubre. Así que continuidad es algo que tenemos. Tenemos una cita también aquí en la mañana. Muchísimas gracias. En la mañana, gracias. A ambos y uno. Buen día. Vamos a continuar hablando.